18 de octubre de 2016, RH Noticias, la profecía, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el juez federal asesinado el lunes, tenía en sus manos juicios de amparo promovidos por líderes del crimen organizado pertenecientes a los cárteles del Golfo de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Guerreros Unidos y Los Zetas. Sin embargo, el juez no contaba con escoltas ni condiciones especiales de seguridad, puesto que no existían reportes de amenazas en su contra, según informes del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién mató al juez? José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Noera, dijo que las versiones que involucran al líder del cártel de Sinaloa con el asesinato del juez son puro amarillismo. 1. Y si el móvil de matar al juez Bermúdez fue por venganza, porque actuó en dirección contraria a un fuerte interés, el mensaje es para el resto de la cadena de impartición de justicia. Es decir, que el modo, el momento y el lugar responden a la segunda pregunta. ¿Para qué ejecutarlo de esa manera? 2. Vean y escuchen lo que pasa a los jueces que no colaboran, podría ser el mensaje de los autores intelectuales. Dicho de otro modo, que el juez habría sido asesinado por venganza, pero ejecutado de manera pública, fuera de su casa y en Metepec, como parte de una estrategia de terror al Poder Judicial. 3. ¿Quién lo mató? Por un lado, parece claro que quien tiene dinero para montar una estructura de vigilancia y seguimiento por semanas o meses, alguien que paga para espiar, perseguir y para matar. Y, por otro lado, alguien que desde dentro del Poder Judicial conocía santo y seña la profecía, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y como eran esos días, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.